Te van a platicar de mi y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices Y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos? No te deseo mal, aunque llegas marchado A lo mejor de plano yo no era ni indicado ¿Qué fue la posibilidad?